Boogie down style, don't stop, don't stop Flavor for your ear with my hip hop Boogie down style, don't stop, don't stop Flavor for your ear with my hip hop Empiezo rimando, diggy rimando y dipendo casando Me quedo cantando, caca cantando, bailando, batando Yo sé que te gusta y si te gusta peas de la mano Es que me siento alagado de mis hermanos Que son ustedes, sí, ustedes que son mi gente Gente oyente de mi lírica potente En lírica dura, se se segura y pura Es como si tú estuvieras en un show de musculatura Que no hay duda, que Camacatillo es que te la canta Y te encanta, que cuando vete, vete parte salsa Salsa de letra, que combina como quieras Y donde sea, yo llegaré para que veas Que pase la prueba, ahora mire el resultado A todos los sitios que llego, yo estoy al palo El look y yo, tú y yo en force y también utuado Un Macau que se iba, como también Urabos Puerto Nuevo, Isla Verde, como también Huaynabo Ha, 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 ha Boogie down style, don't stop, don't stop Flavor for your ear with my hip hop Hey, no te confundas, que solo es que Camacatillo ha llegado Todos valientes, todos cantantes, me preguntaron Yo te digo, que como bellavo, porque me quedas al palo Soy Kappa, él es tiki, para servirle a mis hermanos No copiamos, no plagiamos, demostramos Que cuando cantamos, no paramos de destrozar A todo cantante que quiere pararme, pero no puede No representa el talento, que es como se debe Tratar de que inventarle y de tenerla No, pero no, por siempre que yo se cabe Como que pego, que pego pa' dar Trabalengua en mi nombre, el gatillo me ha pedido Y como queja lo que pego, que tiro Como lo que está todo mi conillo, yo Si te pregunta es que esto es lo que antes dices Saba gatillo Si te pregunta es que representa, dices Un poco de gaba Si te pregunta es donde yo vivo, dices Desde Trujillo Esto lo escribí así Porque me dio la gana Porque muchos cantan de que se pasan en la calle Esperando que yo cante para usar de mis detalles Porque no puede, porque no llega Nunca lo intentes, porque te retas No tienes ser talento y en la breta tú te quedas Boogie Down Style, don't stop, don't stop Flavor for your ear with my hip hop Boogie Down Style, don't stop, don't stop Flavor for your ear with my hip hop